Hola, soy Endika, remero de Ciervena, y esta semana me toca hacer el pronóstico de la 35ª bandera Petronor. En el primer puesto Ciervena, segundo Ur de Ibai, tercero Orio, cuarto Ondarribi, quinto Cabo, sexto Donostiarra, séptimo Sotera, octavo Ondarru, noveno San Pedro, décimo Tirán, onceavo Caicu y doceavo San Juan. Y para la clasificación del mejor patrón CaixaBank, con tres puntos Aitor, Lazcano, segundo Lur Uribarren, tercero Joseba Munarriz. Y gracias a Chicoria Esmolave por este premio y espero acertar lo máximo posible. ¿Sabes que la Chicoria es muy sana porque es vegetal? ¿Sabes que no contiene excitantes? ¿Qué es rica en fibra y diurética? ¿Sabes que además está buenísima? A Chicoria, disfrútala, verás que bien te sienta.